¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya en la clase anterior, habíamos quedado en la primera fila del tejido del gorro, ¿sí? Bueno, entonces, esto va avanzando, como hicimos la primera hilera, vamos a seguir tejiendo. Por ejemplo, yo empecé ya a hacerlo para que ustedes vayan mirando cómo crece, pero vamos trabajando una hilera con el hilo secundario y una hilera con el hilo primario. ¿Cuál es la hilera con el hilo secundario? Son estas, la fila que hacemos, un medio punto y dos cadenitas, ¿sí? Por ejemplo, yo acá arriba les voy a hacer ver como para que los distingan. Estas son dos cadenitas que están sobre las tres varetas anterior, de la fila anterior, y hacemos en medio de las tres varetas un medio punto. Cuando hacemos el medio punto, inmediatamente hacemos dos cadenitas al aire y vamos de vuelta, cruzamos los tres, las tres varetas de la fila anterior y ahí hacemos otro medio punto. Y así sucesivamente vamos a dar vuelta el tejido haciendo esa hilera. Una vez que ya tenemos esa hilera que es con el hilo secundario, que es el otro color, vamos a empezar a levantar tres cadenitas acá. Mire, yo lo que voy a hacer, ya la tengo tejida en la hilera. Voy a terminar esta hilera para que ustedes distinguen y les voy a enseñar acá cómo unimos las varetas, ¿sí? Bueno, entonces, siempre vamos a hacer las varetas dentro de las cadenitas que están con el hilo secundario. Entonces yo hago así, una y dos y cierro. Siempre hago la lazada, me voy acá las cadenitas, saco la hebra, cierro una vez y cierro dos veces. Vuelvo a hacer lo mismo. Levanto la lazada, voy a donde están las cadenitas, saco la hebra y cierro, ¿sí? Bueno, así sucesivamente, ahí vuelvo a levantar la lazada, voy a donde están las cadenitas, saco la lazada y cierro una vez y cierro dos. Y de vuelta, hago otra vareta y así sucesivamente vamos a llegar hasta, hasta encontrarlos con el comienzo que hicimos, el comienzo de las varetas, ¿sí? Yo lo voy a hacer rápido para que vean cómo unimos la vuelta, porque acá también cuando llegamos, el tejido que damos la vuelta, porque esto es dar vuelta al gorrito, vamos, cómo lo vamos a unir en el comienzo, porque aquí yo voy llegando al final de la hilera, pero me voy a encontrar con el inicio de la vuelta, ¿sí? Entonces hilera o vuelta es lo mismo. Entonces yo acá digo, bueno, voy haciendo las tres varetas en cada cadena y voy tejiendo con el hilo, el hilo primario, hilo, lana, este, es lo mismo, porque le podemos nombrar de eso, pero en realidad lana es cuando tenemos hilo de tejer de lana, hilo cuando son los hilos de verano, pero nosotros nos sobreentendemos que queremos decir, ¿sí? Bueno, voy acá, voy haciendo las varetas, me voy apurando un poquito para que así lo veamos cómo, cómo terminamos el tejido cuando nos encontramos con este final de la vuelta y nos encontramos con el inicio de la vuelta. Parece un cabalengua, pero eso sucede, en cada vuelta que damos siempre va a pasar lo mismo para cerrar, entonces lo que ustedes tienen que aprender también, cómo cerrar las tres varetas, ¿sí? Y también vamos a hacer una vuelta más con el hilo secundario, o sea, las cadenitas y medio puntos para que también se fíjense, fíjense cómo se cierra también esa cadenita, ¿sí? Bueno, ahora ya estamos llegando y lo vamos a hacer de esa manera. Ahora, otro detalle que mientras estoy haciendo esto les voy comentando, que el alto del gorro va a ser, va a depender de lo que ustedes están tejiendo y para quién están tejiendo, porque a lo mejor, están haciendo un gorrito para un bebé, no va a ser el mismo tamaño que un gorro para un niño, para un joven, o para un varón, ¿sí? Para un hombre, digamos. Entonces, para eso ustedes tienen que llegarles, llego acá al final y les explico cómo van a tener, cómo van a ver, cómo llegamos también al alto del gorro, ¿no? Porque el gorro, si es para un bebé, no van a ser más que cuatro filitas, seguramente, y también dependiendo de la lana, ¿no? Porque a veces, como siempre estamos hablando del corrosor de la lana. Bueno, acá ya se me enredó un poco, pero no importa, vamos a continuar con todo esto. Bueno, entonces, voy acá, sigo con las medias varetas, y una vez que yo esté llegando acá, me interesa mucho que ustedes lo vean cuando llegamos a los dos puntos, digamos, de inicio y de fin, para que ahí ustedes vean cómo lo tenemos que unir, y eso es muy simple, no es que sea una gran ciencia, no, es lo más simple que se puede ver, nada más que hay que saberlo para poder cerrar la vuelta. Entonces, y también con respeto al alto que les estaba diciendo, todo depende para quién es el gorro, ¿sí? Y también ustedes tienen que ir sabiendo, con la lana que están ya tejiendo, va a ser el alto que ustedes ya les va a dar, ¿sí? Bueno, miren, ahora llego acá, y yo ya llegué, esta va a ser la última, ya hice tres, ahora esta es la última cadenita que tengo acá. Yo ahí tengo que cerrar. Ustedes fíjense que cuando yo comencé acá, hice una cadenita, tres cadenas, y pasé a la cadena que llegaba acá, a la primera cadena, y ahí confeccioné las tres varetas. Después pasé a la otra cadena, hice tres varetas, y así sucesivamente alrededor. Cuando yo ya llego acá, a la penúltima vareta, a la cadenita, yo ya lo tengo hecho acá, una, dos y tres. Ahora yo tengo que hacer en la siguiente cadena, las varetas siguientes, pero acá vamos a hacer dos nada más, porque hago una vareta, y hago la segunda vareta. Pero, ¿qué pasa? Yo ya tengo dos varetas, y esta cadena de tres es la que complementa la vareta que yo lo voy a hacer acá. Por eso se hace esa cadena, y pasamos por la tercera cadenita de esta cadena de tres, y paso ahí la lana, la hebra, y lo cierro. Ustedes fíjense que yo acá tengo una, dos, y esta es de tres. Ahí cerramos la hilera, por eso era importante que ustedes se fijaran cómo lo hacían. Lo voy a hacer de vuelta, lo saco acá, y yo ya les dije, las penúltimas son tres varetas. Y en la última cadenita de dos, hago dos varetas. Entonces, esta sería la última, el último grupo de tres vendrían a hacer. Yo hago acá otra varetita más, y tengo dos. Y me voy a esta cadena que es de tres, una, dos, y tres. En la tercera, yo inserto la aguja, y traigo la hebra, la paso ahí, y la paso a la cadenita anterior. Que eso se llama punto deslizado. Ustedes ya lo saben. Bueno, ustedes fíjense que ya llegamos acá, y cerramos la hilera de las varetas. Ahora tenemos que hacer de vuelta la hilera de cadenas y de medio punto, pero con el hilo secundario. Ustedes fíjense que no cortamos ahí directamente, seguimos, la hilera va a continuar acá abajo este hilo. Pero ahora yo lo subo y saco la hebra por la cadenita anterior, que es el hilo primario. O sea, ahora yo, para que yo pueda tejer y me quede ordenado, prolijo, este hilo que terminamos de tejer, yo lo agarro y lo ajusto. Para que así, al estar ajustado, mire cómo queda. Ahí prácticamente ni se nota que la cadenita esta es la tercer vareta. Bueno, ahora ya tengo, levanté una cadenita con el hilo secundario. Pero acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por el medio de las tres varetas, miren, y saco la lana, o digo, la hebra, y acá, ¿qué hago? Un medio punto. Y lo cierro, el medio punto. Y sigo, una y dos cadenitas, y me voy directamente al medio del grupito este de varetas. Y hago el medio punto. Ustedes fíjense que acá cambié el hilo, hice una cadenita, ajusté el hilo primario para que quede bien ajustadito, y después hago un medio punto, dos cadenas, un medio punto, dos cadenas, y me voy de nuevo al medio del grupito de varetas, ¿sí? Vuelvo a hacer dos cadenas, y sigo acá en medio de las dos varetas. Cierro con un medio punto. Ustedes fíjense cómo camina rapidísimo, y le va, siempre le va a dar el mismo ancho, porque las dos cadenas cruzan el espacio de las tres varetas. Entonces, así vamos a continuar haciendo la vuelta de cadena y medio punto, con el hilo secundario, que quiere decir de otro color, ¿sí? Y acá tenemos el primario con el que empezamos a tejer el gorrito. Bueno, yo voy a seguir con esta cadenita hasta el final, para que ustedes vean también cómo se une el inicio de la hilera con el final de la hilera. Se hacen dos cadenas, un medio punto en medio de las varetas, dos cadenas, un medio punto en medio de las varetas, dos cadenitas, y un medio punto. Y así vamos a llegar al final de la vuelta, ¿sí? Lo voy a hacer más rápido, para que ustedes vean. Lleguemos y cerremos como cerramos la hilera anterior con las varetas. Bueno, acá esto, con esta vuelta, es mucho más fácil. No le va a costar nada, miren que lo único que se hacen, dos cadenitas y medio punto en medio de las varetas. Dos cadenitas y un medio punto en medio de las, el grupito de tres varetas. Y sigo así hasta el final, hasta el final de la hilera. Pero ahí nos vamos a encontrar con el inicio. Y entonces ahí es donde vamos a tener que prestar atención cuando unimos las vueltas. ¿Para qué? Para que el tejido quede prolijo. Y más que todo, si ustedes hacen una o dos cadenas de más, seguro que ahí se le va a agrandar la vuelta, se va a estirar, agrandar, o le va a quedar como deformado. Porque si yo hago dos cadenas y hago tres, seguro que se empieza a abrir. Con una cadena de más, se empieza a hacer un abaniquito. Entonces tenemos que llevar siempre el control de que sea la cantidad con la que comenzamos a tejer. Entonces todo va a ser parejo. Si no, se le va a deformar, digamos. A veces hay que hacer aumentos, pero acá no. Bueno, entonces ahora vamos a llegar acá al final de esta vueltita. Y ustedes con esto tienen que tejer y llegar para la próxima clase. Por ejemplo, yo hice ocho filas para... No es que hice, voy a hacer ocho filas el alto de este gorrito. ¿Para qué? Porque pienso que la voy a hacer para una persona más grande. Puede ser para una persona, para una señora, una mujer o un señor, ¿sí? Igual, este está grande. Lo hice grande justamente para que ustedes puedan notar los puntos, cómo se van estirando y todo. Miren, yo ya estoy por llegar acá al comienzo, al inicio del tejido. Bueno, sigo acá. Voy uniendo una, dos cadenas. Voy en medio de las varetas. Cierro por un medio punto, dos cadenas. Y el medio punto, me imagino que ya lo saben hacer. Voy por medio de las dos varetas. Saco la hebra. Y ahí me quedan dos ojitos. Y ahí cierro. Ese es el medio punto. Bueno, ahora yo ya llegué al último grupo de las tres varetas. O sea que llegué a terminar esto que sería la vuelta. Pero llego al inicio. Ustedes fíjense que acá tengo aquí yo para iniciar, hice un medio punto. Y ustedes lo están notando. Este es un medio punto. Y hice dos cadenitas. Bueno, aquí yo ya hice los dos medio puntos, las dos cadenitas. Acá. Y hago el medio punto, ¿sí? Lo voy a desarmar porque me quedó acá una. Entonces ahí hago, ¿qué hago? Hago el medio punto. Listo. Ya tengo. Ahora voy a hacer las dos cadenitas que me faltan para llegar al final. Yo ya tengo ahí las dos cadenitas. Y yo tengo que cerrar la hilera. ¿Dónde voy a ir para cerrar? Al medio punto que inicié el tejido. Entonces yo voy a insertar la aguja por el medio punto. Traigo la hebra. Las tengo ahí. Miren. Tengo los dos. Y en vez de hacer un medio punto, hago un punto deslizado. ¿Qué significa? Llevar la hebra de acá y la paso directamente por la cadenita anterior. Y ahí ya quedamos con la hilera cerrada. O sea, que ustedes aquí ya aprendieron a comenzar con el hilo principal y con la hilera del hilo secundario. Voy a hacer el comienzo con la lana que es la primaria, el color este, para que vuelvan a ver cómo se inicia con el hilo primario. Bueno, igualmente, como siempre vamos a dejar sin cortar la lana, yo la llevo a la hebra por el medio de la cadenita anterior, que es el hilo secundario. Hago lo mismo, afirmo fuerte ahí y ya está cerrada la vuelta. ¿Cómo hago para volver a hacer las varetitas? Le hago la última explicación acá de esta cadena. Entonces, yo ya terminé la vuelta de cadenitas y medio punto. Ahora comienzo. Hago una, dos y tres cadenas. Así comienzo las hileras con las varetas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Esta queda acá, las tres cadenitas. Y me voy acá, hago la lazada, me voy al medio de las dos cadenas y comienzo a tejer de vuelta las varetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre vamos a tejer las dos vueltas iguales. No va a cambiar nada. ¿Sabe cuándo va a cambiar la hilera? Las dos últimas hileras, porque ahí vamos a empezar a hacer la disminución para achicar la copita del gorro y no le quede deformado. Entonces, vamos a pasarlo. A ver, yo voy a sacar acá esto que se me está enredando. Entonces, ustedes cuando hagamos esas hileras las van a repitir. Supóngase yo hice ocho hileras para este gorro. Entonces, yo ya en la hilera, en esta hilera que tengo. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En la ocho, en la octava hilera, voy a seguir tejiendo como voy haciendo las varetas y las cadenitas, ¿sí? Y los medios puntos. Pero, cuando llegue a la octava, voy a empezar a disminuir. Entonces, yo le estoy hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno, ¿qué es eso? Quiere decir que esto que estoy diciendo, las hileras estas van a ser el alto del gorro. O sea, que con esta hilera que vengo, ya voy a llegar al alto. En mi caso, ¿no? Usted cada uno va a saber a dónde le llega el alto de su gorro. Bueno, y ahora hago la última hilera, la última hilera esta de las tres varetas. Uno, hago la varetas, ¿sí? Y así se comienza y se continúa tejiendo la hilera de varetas. Bueno, hasta acá, miren. Ya aprendimos cómo se inicia las varetas, la fila o vuelta de varetas. Y cómo se inicia y cómo se cierran. Ustedes acuérdense que cuando llegamos al final de la vuelta de las varetas, hacemos dos. Y entonces buscamos en la cadenita, una, dos, tres. Y en esa tres, entramos la aguja, sacamos lana y hacemos el punto pasado y cerramos. Así cerramos acá las varetas. Y así van a cerrar en todas las vueltas. Y en la cadenita, hacemos el último medio punto. Hago dos cadenas, insertamos la aguja en el medio punto anterior y sacamos un punto pasado y cerramos. Así que eso es hasta acá cómo van a seguir tejiendo todas las vueltas necesarias que ustedes quieran tener. Para que lo quieran más alto, bueno, si tienen más alto, te dejan ocho o nueve filas o diez. Y después, en la próxima clase, empezamos a disminuir para darle la forma a la copa del gorrito. Y así ya lo empezamos a coser. Acuérdense que también tenemos que armar el pompón para tocarle. O si es para una mujer, le vamos a hacer una flor y le pueden colocar al costado del gorro. Bueno, eso es por hoy y espero que vengan ya crecido el gorrito para que así logremos adelantar el trabajo. Bueno, que tengan una buena tarde, la pasen bien. Un beso para todas.